Soy Marisela Marín y soy ingeniera electricista y especialista en iluminación con más de 15 años de experiencia. En este momento quiero invitarlos al curso de instalaciones eléctricas, ingeniería e iluminación para edificios patrimoniales y monumentos históricos. En el mismo compartiremos cuál es la legislación vigente para tratar con este tipo de inmuebles y además estaremos revisando casos de éxito que han sido realizados en nuestro país. También conoceremos los requerimientos mínimos para escoger el tipo de luminarias que puedan aplicar para estos proyectos. Y por último les indico que este curso está dirigido a ingenieros, arquitectos, decoradores y cualquier persona que quiera conocer cuál es el proceso que se lleva para intervenir en estas edificaciones. No dejen pasar esta oportunidad de acceder mediante la ingeniería a la historia.